Después de una larga fila de partidos que incluyó dos vueltas, por fin se conocen a los ocho equipos que avanzaron a la fase de liguilla y que ahora se medirán en la ronda de eliminación directa, echando a un lado todo lo conseguido y en donde el primero puede quedar eliminado y el último seguir avanzando. El primer puesto quedó en manos de Spurs quien logró sumar 53 puntos producto de 17 partidos ganados, 4 perdidos y un empatado con 75 goles marcados por 52 recibidos con una diferencia de más 23. Mientras que el deportivo Penipac dio la sorpresa y ascendió al segundo lugar con un total de 47 unidades teniendo 14 partidos ganados, 5 perdidos y 3 empatados. Sin embargo llama la atención que es el cuadro que más anotaciones hizo con 81 y por si fuera poco fue el que menos recibió con 34 dejando así una diferencia a su favor de más 47. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El piloto Rubén Robelo protagonizó la octava fecha de Náscar México luego de mantener a raya a Irving Benzés que cruzó la meta apenas 352 milésimas por detrás de Robelo y es que luego de que la parrilla de salida estuviera copada por los compañeros de equipo Oliveras y Santiago Tobar, poco a poco en el transcurso de la carrera sobre todo el segundo fue perdiendo lugares no así Oliveras que trató de mantenerse entre los primeros tres sitios. La novena fecha de la Náscar Pick México Series se realizará este próximo 30 de septiembre en el superóvalo Chiapas de Tucla Gutiérrez en donde los pilotos van con todo el pie en el acelerador para conseguir los puntos que los pueda catapultar a los primeros lugares sabiendo que ya están cerca de la recta final. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Una vez finalizada la jornada 6 de la Liga de Fútbol Rápido Bonampac, Deportivo US se ubicó en el lugar de honor de la tabla general luego de vencer 9 a 1 a Deportivo La Pandilla el fin de semana en la cancha del Parque Oriente Pañuelo Rojo. El conjunto universitario luce sólido en este inicio de torneo ya que hasta el momento cosecha cinco victorias consecutivas además de ser el único equipo invicto sumando 15 unidades. En el segundo escalón se ubicó Deportivo Linces con 14 puntos tras haber vencido 6-5 a Deportivo Milán para su cuarto triunfo en una competición en la que ha venido de menos a más. Por su parte Deportivo FC Solís se instaló en la tercera posición de la tabla general al derrotar 6-3 a Deportivo Peñitas en una buena exhibición de fútbol para sumar una victoria importante y llegar a 12 unidades para superar a los milanistas que se quedaron con 9 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. El día de hoy arrancarán los encuentros correspondientes a la fecha 8 de la Liga Oficial de Básquetbol Municipal de Tuxtla Gutiérrez que iniciará en punto de las 7 de la noche en el juego entre JRD y Acala Lobos de la segunda varonil en la duela del Auditorio Municipal de Tuxtla Gutiérrez. JRD saltará el compromiso con la ventaja de ser local ante unos licántropos de Acala que buscarán sumar puntos en la clasificación luego de 7 semanas transcurridas en las que no han logrado cosechar resultados deseados. En otros compromisos MB Desarrollo se enfrentará a Serpientes Azules y Prospectos visitará a Reps. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Este martes por la noche en la cancha de flag fútbol del Parque Deportivo Caña Hueca se juegan los partidos de la jornada número 3 de la sexta temporada de la categoría Master 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera, donde la escuadra de dragones logró su pedazo similar de Lobos en un partido que terminó por marcador de 19 a 12. En otros resultados Bats superó 54 a 16 a Toros, Halcones vapulió 50 a 0 a Rinos y finalmente All Farts logró su primer triunfo y se impuso 24 a 0 a Buitres. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, esta semana se jugaron los partidos de la jornada número 14 de la novena edición de la rama varonil de la Copa Italia, donde la escuadra de Nueva Estrella sacó un triunfo más con un contundente marcador de 8 goles contra 3 ante Wixla FC para reafirmar así el primer lugar de la tabla general de clasificación. En los resultados, el conjunto de familia, quien vio acción en dos ocasiones, primero se impuso 8 por 1 a Novatos y después superó 3 por 2 a Inframundo. En otros resultados, Grupo Urbe 6 por 1 a Atenas, Halcones Negros derrotó 5 por 3 a Abogados, DTS Atlético se impuso 2 por 1 a Torino y finalmente Palmeiras vapulió 9-2 a Maccabi. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. ¡Suscríbete al canal!